Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Geraldine Bazán se reencuentra con exnovio y genera polémica. Los artistas trabajarán juntos en la telenovela Por Amar Sin Ley. Geraldine Bazán se reencontró con su exnovio Víctor García. La actriz, de 34 años, compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía junto al cantante, con quien mantuvo un tórrido romance en 2003. La reunión de los artistas no se dio por cuestiones amorosas, sino porque ambos forman parte del elenco de la nueva telenovela de José Alberto El Cuero Castro, titulada Por Amar Sin Ley. La expareja de Gabriel Soto demostró tiene una excelente relación con García, hecho que desató la polémica en redes sociales, donde sus miles de seguidores destacaron, que ahora que ambos están solteros podría resurgir el amor. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Escribió una de las seguidoras en la foto, que ya tiene más de 18 mil likes y cientos de comentarios. Cabe recordar que Geraldine Bazán y Víctor García se conocieron mientras trabajaban juntos en el melodrama, dos chicos de cuidado, y fueron pareja de 2003 a 2004. Todo era miel sobre hojuelas, incluso se especuló llegarían al altar. Pero inesperadamente terminaron luego de una presunta infidelidad del cantante con Marimar Vega. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!